hola buenas tardes vamos a empezar hoy con una clase de spinning vamos a trabajar un poquito de intervalos vamos a entrar en calor trabajar nuestro corazón siempre es una buena inversión tener una bicicleta en nuestras casas porque por ejemplo ahorita en la época de pandemia pues es un gran apoyo una gran ayuda para poder estar ejercitándonos sin arriesgarnos y sin arriesgar a los demás les comparto que mi bicicleta la tengo desde hace cinco años y pues siempre me ha estado ayudando tanto para entrenamientos propios como para entrenar para poderles compartir a ustedes nuestras clases vamos a esperar un ratito para comenzar si no tienes bicicleta pues al menos podríamos guardar este vídeo y ya cuando vayas a algún gimnasio cuando todo se restablezca lo puedes hacer o tratar de buscar en algún lugar donde puedas hacer este tipo de rutinas ya estamos listos vamos a esperar un poquito más a ver si todos ya están en su bicicleta muy contentos lo más padre del spinning es que vamos a acabar sudando la gota gorda lo que sí es importante es que nos fijemos en la postura que no nos aloquemos y que tratemos de cuidar nuestras piernas para que no vaya a haber algún tipo de lesión yo voy a irles diciendo cada cambio de ritmo y todo lo que vamos a hacer esperamos un poquito más a ver si logramos que se conecten más personitas a esta clase virtual si preguntan algún tipo de marca que podría ser de la bicicleta pues siempre las que son de uso rudo nos pueden durar un poquito más que las que se ven más sencillas que se pueden tronar o pueden empezar a fallar inmediatamente incluso las que no les puedes meter ningún tipo de resistencia es mejor eso otra cosa si tienes pulsómetro vamos a usarlo para trabajar en zonas de frecuencia cardíaca si no lo tienes pues vamos a tratar de irnos guiando con la resistencia que le puedas meter a la bicicleta esperamos un poquito más y vamos a comenzar me subo a mi bicicleta vamos a empezar con un poquito de resistencia baja para entrar en calor empezamos empezamos brazos relajados manos en primera suavecito escucha el beat está muy marcado suave va suave vamos ahí cuando vamos con la cadencia baja puedes preocuparte por tu técnica por hacerlo bien suave sigo ahí seguimos en resistencia baja solo voy a empezar a aumentar un poquito mi cadencia estamos entrando en calor dale también yo voy a poner mi pulsómetro para irnos guiando en las zonas de frecuencia seguimos ahí suavecito si te sigues integrando vamos calentando penas vamos ahí relajados relajados hombros suaves seguimos seguimos sigue con la cadencia controlada escuchamos el beat está muy tranquilito está muy tranquilito sigo ahí seguimos seguimos suave dale concéntrate en tu técnica síguelo ahí suave aumentamos un poquito cadencia sigo con la misma resistencia sigo con la misma resistencia vamos ahí vamos ahí tenemos aquí visitas gracias seguimos ahí suave dale suave tratamos de acelerar un poquito la cadencia dale seguimos ahí suave 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 salida un poquito la resistencia y ahora un poquito la resistencia aún no llegamos ni a la mitad síguelo ahí gracias dale escucha la cadencia vamos Aceleramos cadencia, agarra ahí Sigo Manos en segunda, síguelo ahí Sigues calentando Nada más nos falta un minuto y medio de calentamiento y entramos en fase uno Dale Siguelo ahí Sigo Sigo con el mismo ritmo, sale Siguelo ahí Vamos Si tienes tu bicicleta, échale Ya estamos calentando, llevamos tres minutos de calentamiento Sigo ahí Sigo Ya estamos entrando en una zona cardiovascular Seguimos ahí Vamos Regálame un minutito más, suavecito, con la cadencia controlada Sigo ahí Sigo ahí Vamos, con ánimo Solo 30 segunditos de calentamiento y entramos a fase uno Dale ahí Sigo Sigo ahí Sigo ahí Vamos a poner un poquito más de resistencia Empezamos con un intervalo corto Nuestra frecuencia cardíaca va a empezar en un 60% aproximadamente Me quedo ahí Regálame un minutito Después de este minuto empezamos a hacer cambios de pie y sentado Vamos ahí Ya empieza a costar un poquito más la cadencia Dale Ya estamos entrando en calor Sigue ahí Sigo Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí 5 segunditos más 5 segunditos más Vamos De pie Manos en segunda Elegantes Me quedo ahí Dale Cadencia controlada Sigo Vamos Vamos Controlado Eso Síguela Vamos Sigo con mi misma resistencia Sigo en media Dale 3 3 2 Abajo No muevo carga Dale ahí Empuja Eso Sigo Tres 3 2 1 Arriba Va Suave Brazos Relajados Manos en segunda Sigo Dale No te canses Sigo ahí Sigo ahí Abajo Me quedo Sigo Sigo 3 2 1 Arriba Va Sigo Echale 3 2 Abajo Abajo No te canses No puedes estar aquí Sigo 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 ahí 3 2 1 Arriba Va Va Llego Ven Sigo ahí Vamos Sigo ahí Ya entramos en calor propiamente Vamos a empezar fuerte 3 2 1 Abajo Me quedo con la misma resistencia Aumentamos cadencia Un poquito más Sigo ahí Seguimos Eso Yo sé que lo estás haciendo muy bien Aguántalo Sigo 3 2 1 Arriba Manos en segunda Suave Sigo Ya estamos sudando Echale Que apenas llevamos 10 minutos de nuestra clase Son 50 Dale Suave Sigo ahí 3 2 1 Abajo Me quedo Suave Suavecito Sigo 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 3 2 Arriba Aguantamos ahí Manos en tercera Misma cadencia Suave Seguimos 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 Vamos Acuérdate que tratamos de no rebotar demasiado Suave Control Sigo ahí 3 2 1 Abajo Vamos a bajar un poquito la resistencia media que teníamos Puedes tomar un poquito de agua Secamos sudor Me vas a regalar Una montañita En la siguiente fase Vamos a tratar de llegar A un 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima Necesito que le metas resistencia para que lo consigamos Me quedo ahí Jalo Sigo Suavecito 3 2 1 Subo resistencia Resistencia Media Alta Ya cuesta Sigo Media Alta Suavecito Manos en segunda Dale Eso Empújalo Fuerza desde piernas Vamos Sigo Éxale Apenas estamos comenzando lo fuerte Vamos Llegarán un minuto ahí No bajamos resistencia Sigo Sigo Empuja Sigo Ya casi logramos nuestro minuto Dale Regálame 40 segundos Vamos No voy a mover nada Mi resistencia Dos Uno Arriba Misma resistencia Manos tercera Dale Suave mi cadencia Controla el movimiento Media Alta Ya nos pesa un poco Sigo Sigo ahí Estoy segura que no te has cansado Dale Solo son 30 segundos Regálame 20 más Sigo 10 Seguimos ahí Me siento Quinta resistencia Me quedo en media Acelero cadencia Me quedo ahí Seguimos Un minutito Vamos a hacer cuatro veces esa montañita Dale Sigo ahí Sigo ahí Tratamos de bajar frecuencia cardíaca Seguimos 15 segundos más Vale Ya recuperaste Viene segunda montaña Son cuatro ceres Subimos resistencia Media alta Manos en tercera Suavecito y elegante Dale Suave Sigo ahí Sigo ahí No vamos a toda velocidad Contrólalo Sigo Seguimos ahí Seguimos ahí Tres Dos Uno Abajo No muevo resistencia Me quedo Sigo ahí No muevas resistencia Seguimos ahí Estamos muriendo Estamos muriendo Sigo ahí 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 Tres 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 Uno Abajo Quita un poquito de resistencia Manos en segunda Manos en segunda Manos en segunda Me quedo Suavecito Recupéralo Seguimos ahí Seguimos ahí Acelera cadencia Dale Eso Ay que rico sudar Dale Sigo 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 No muevas la frecuencia Sigo ahí Cadencia Igualita Estamos recuperando Faltan dos montañas Tres Dos Uno Suba resistencia Media alta Vámonos Suavecito Manos en tercera Contrólalo Elegantes Vamos Suave Escucha la cadencia De la canción Trato de que mis piernas Vayan con el beat Suave Hola Hola Sigo ahí Seguimos No muevas la resistencia Seguimos ahí Tres Dos Uno Abajo Me siento Sigo No muevas la resistencia Seguimos ahí Seguimos No muevas la resistencia Sigo Tres Dos Arriba Vámonos Última montañita Dale ahí Ponemos un poquito más de resistencia Seguimos 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 Ya cuesta más el pedaleo Desde atrás Sale Suave Si puedes un poquito más Tú llevas el esfuerzo Pon un poquito más de resistencia Vamos en subida Contrólalo Sigo 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 Jálalo Aunque trabe Ya vas a acabar Dos Uno Abajo No muevas la resistencia Me quedo ¡Uf! ¡Síguen ahí! Desde atrás jalamos. ¡Siga! Ya te cansaste. Apenas llevamos 20 minutos. Tres. Dos. Uno. Bajamos resistencia. Me quedo ahí. Vamos a tomar un poquito de agua. Me quedo con resistencia baja. Hacerlo en mi cadencia. Miquito. Miquito. Me quedo. Puedes tomar tantita agua. Seco sudor. Llevamos dos fases. Llevamos fases de intervalo corto. Llevamos fase de montaña. Y vamos por fase tres. Que es un intervalo medio. Me quedo. Suavecito. Estamos recuperando. Mi frecuencia cardíaca había llegado aproximadamente a 160 pulsaciones. Trabajando en un 80%. Ahorita vamos a tratar de bajar la frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a bajar la frecuencia cardíaca. Llegar a un nivel de 60. Un minutito suave. Y sigue un intervalo medio. Sale. Me quedo. Seguimos ahí. Espero que estés sudando como yo. El sudor no es grasa. Pero sientes que hiciste bien las cosas. Vamos. Vamos a empezar a subir frecuencia cardíaca. Media. Suavecito. Sigo ahí. Y nos vamos a ir a un mayor cantidad de cadencia. Dos minutitos. Te indico en el momento. Vamos. Tres. Dos. Uno. Acelero cadencia. Dos minutos. Manos en primera. Dale más rápido. Me quedo. Resistencia media alta. Vamos. Sigo ahí. Coré. Sé que lo estás haciendo muy bien. Dale. No lo bajes. Son dos minutos. Ya casi llegamos. Es al 23. Vamos. Sigo. Cuarenta segundos más. Seguimos, por favor. Diez segundos más. No bajes la cadencia. Seguimos en media alta. Tres. Dos. Uno. Arriba. Manos en tercera. Dale. Fíjate. No reboto. Suavecito. Seguimos ahí. Dos minutitos nada más. Dale. Concéntrate en el pedaleo. Yo sé que tú puedes. Vamos. El tiempo pasa. Vamos. Dos minutos. Dos minutos. ¿A poco ya se cansaron? Yo creo que no. Apenas llevamos 23 minutos. Sigo ahí. Sigo. Sigo. Sigo ahí. Sigo. Diez segundos más. Dos. Uno. Abajo. No cambies resistencia. Aumentamos cadencia. Sigo. Dale. Sigo ahí. Sigo. Relajo brazos. Pasito. Suave. Trabajo en las piernas. Sigue ahí. Escucha el beat. Vamos. Son dos minutos. Nada más. Más. Sigo. Todavía nos falta. No te canses. Sigue ahí. Sigo ahí. Dos. Uno. Vámonos de pie. Manos en tercera. Sí. No lo reboto. Vamos. Sigo. Dale. Suave. Cuando estoy de pie. Bonito. Elegante mi cadencia. Vamos. Sigo. 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 Fíjate ahí. Ya te faltan 20 segundos. Dale. Sigo. Sigo. Tres. Dos. Uno. Abajo. Quitamos resistencia. Resistencia baja. Asceder a cadencia. Me quedo. Contrólalo. Eso. Vamos ahí. Sigo. Sigo. No bajes la cadencia. Vamos ahí. Sigo. ¿Ya te cansaste? Estamos en baja. Échale. No bajo la cadencia. Dale. Sigo. Dos. Uno. Baja cadencia. Dale. Seca el sudor. Recupero. Nos vamos a ir a otra montaña. Suavecito. Sigo ahí. Suave. Sigue ahí. Estamos en resistencia baja. Ponemos resistencia media. Ya recuperamos. Dale. Sigo ahí. Debe de pesar más las piernas. Sigo. Seguimos. Llevamos 210 calorías aproximadamente. Suavecito. Sigo. Me voy a poner de pie. Manos en segunda. Suavecito. Brazos relajados. Seguimos ahí. Todavía no entramos a la montaña. Seguimos en llano. Abajo. Sigo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Abajo. Sigo. Relajado. Abajo. No estamos moviendo nada la resistencia. Me quedo. Tres. Dos. Uno. Arriba. Va. Disfrútalo porque viene montaña en alta. Sigo ahí. Sigo ahí. Abajo. Subo resistencia. Empiezo ahí. Poco a poco. Resistencia alta. Bajo cadencia. Ya pesa. Dale suavecito. Me quedo. Manos en segunda. Dale. Fuerza en esas piernas. Sí puedes. Siguiendo. No movemos nada la resistencia. Dale. Uh. No se nupas. Seguimos. Arriba. Manos en tercera. Suave. Estás en alta. Ya pesa. Suavecito. Aunque tengamos resistencia alta. Trato de alcanzar el bis. Eso. Seguimos ahí. Uh. Eso. Elegante. No es necesario que nos alteremos. Vamos. Seguimos. No te canses. Tres. Dos. Uno. Abajo. Manos en segunda. Suavecito. Ahora. Está bien. Está bien. Está bien. Seguimos. No he movido la resistencia. Seguimos igual. Ya te cansaste. No creo. Somos pumas. Dale. Tres. Dos. Uno. Arriba. Elegante. Elegante. Suave. A esta altura. Ya empieza a quemar la pierna. Dale. Seguimos. Elegante. Todavía nos falta. Echale. Uno. Abajo. No muevo resistencia. Me quedo. Jalo. Jalo. Limpia. Limpia sudor. Seguimos igual. Son cuatro. Estás comenzando la tercera apenas. Tres, dos, uno Suavecito Pesa Siente el trabajo en las piernas Seguimos Suave Vamos subiendo, imagínalo Diez segundos más Seguimos Pesa de verdad Tres, dos, uno Me siento, quitamos resistencia Me quedo en media Acelero cadencia Acelero un poco más Acelero un poco más Acelero un poco más Y me quedo ahí Mándose en primera Contrólalo Un minutito Trata de mantener la cadencia Seguimos 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 ahí Nos faltan treinta segundos Seguimos ahí Seguimos Seguimos Me recupero Me recupero Llegamos a un ochenta por ciento De nuestra frecuencia Cardíaca máxima Me quedo Me quedo Suave Estás en resistencia baja No pesa Tratamos de bajar frecuencia Vamos a hacer un intervalo medio Y después Y después se viene la vuelta La calma Se nos fue de volada Me quedo Suavecito Pam, pam, pam Sigo Seguimos ahí Ya estamos bajando frecuencia Ponemos resistencia media Manos en segunda Me quedo Acelera cadencia un poco Vamos a empezar el intervalo medio Dos minutitos aquí Fíjate la cadencia Trato de llevarla igual Sal Vamos Solo son dos minutitos Dos minutitos Vamos Escucha la canción Dale Seguimos Un minutito más Seguimos Seguimos ahí Seguimos 30 segundos más Dale Seguimos ahí Si no sabes las canciones Las puedes cantar A ver si los pulmones nos dan 20 segundos Seguimos Seguimos 10 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 Arriba Suave Cadencia suave Dale ahí Seguimos Si Seguimos ahí Dale Ese es un minutito nada más Sigo No te canses Lo normal Dale 30 segundos 30 segundos 30 segundos 3 2 1 Quita resistencia Media baja Acelero Me quedo ahí Recupérate Recupérate Son 4 Son 4 Llevamos 1 Nos faltan 3 Cambios Dale Seguimos 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 ahí Recupérate Ahí viene el cambio Seguimos Seguimos Resistencia Media Arriba Manos en tercera Dale ahí Media Sigo Sigo controlado Dale No hijo Sigo ahí Sigo Es un minuto Estás en resistencia Media Síguelo ¿Ya te cansaste? No creo ¿Verdad? Dale Sigo Sigo Sentado Dos minutos Sigo en resistencia Media Acelero La cadencia Vamos a subir Frecuencia Cardiaca Sigo Me quedo ahí Manos en segunda Eso No lo frenes No lo frenes Son dos minutitos Seguimos ¿Cómo van? Me encantaría Estarlos Escuchando Y verlos Sudar Sé que desde allá Lo estás haciendo Súper Suave Seguimos ahí Seguimos ahí Un minutito más Fácil De resistencia Media Sigo 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 Tres Dos Uno Arriba Tercera Suave 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 Fíjate No estoy bailando Fuerza en piernas Salve Seguimos Es un minutito Nada más Sigo ahí Veinte segundos Veinte segundos Sigo Sigo Vale Estamos en media Fácil Fácil Diez más Seis Cinco Cuatro Tres Dos Abajo No bajo resistencia Me quedo Suave Vamos a aumentar cadencia Manos en segunda Poco a poco voy aumentando mi cadencia Me quedo Vale Seguimos Vimos ahí Me hemos cambiado Resistencia Media Dale Me quedo Contrólale Arriba Va Seguimos Suavecito Sigo Solo son Un minutito Y sentado Dos Seguimos Sigo Seguimos 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 Tres Dos Uno Abajo Me quedo Dos minutitos Suavecito Quédate Sigo Sigo Pero está Suave Recuperando Vamos Vamos Bajando Frecuencia Seguimos Ahí Manos En primera Quitamos Resistencia Me quedo En resistencia Baja Recupérate Viene Nuestra 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 Última Fase Vamos Vamos A combinar Montaña Con Intervalo Me quedo Suavecite Escuchalo Pam 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 Suave Seguimos Ahí Última Fase Todo el esfuerzo Que puedas Sacar Ponemos Resistencia Alta Pesa Manos En segunda No estoy Tenso Me quedo Ahí Suave Tú solito Te puedes Ir Castigando Tienes Que Acostar Sigo No No lo prueben Seguimos De ahí Dale Seguimos Escucha el beat Nos vamos Igual Manos Tercera De regante Pesa Seguimos Dos minutos Ahí Dale Pesa Pesa Sigo Sigo ¿Ya te cansaste? No lo creo Vamos Seguimos Ahí Seguimos Bajo Quitamos Un poco De resistencia Media Alta Aceleramos Cadencia Me quedo Fíjate Fácil Es tu última fase Sigo 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 Misma resistencia Media Alta Arriba Arriba Escucha el beat Sigo 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 Seguimos ahí, dale Escucha el beat Seguimos Arriba Fíjate en el beat Seguimos con el mismo beat Dale Me siento Resistencia media Último esfuerzo Acelero cadencia Escúchalo Vámonos Es pura resistencia media Me permite llevar mi cadencia mayor Sale No te canses, dale Último esfuerzo Tú puedes ¡Vamos! Sigo Es el último esfuerzo Sigo Cuatro Tres Dos Arriba Suave Suave Siguen ahí Seguimos en resistencia media Contrólalo Vamos Dos Síguenos Controlamos y vamos a aumentar cadencia Seguimos Seguimos en media Aumentamos cadencia Sale Tres Tres Dale Escúchalo No lo freno ¡Qué rico! Un poquito más No lo frenes Ya falta poco Dale Seguimos ahí Acompáñame Vamos Sigo Empieza a quemar piernitas Sigo 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 Tres Dos Uno Me siento Suavecito Sigo en media Últimos Cuarenta Segundos De pie En tercera Cadencia alta Resistencia media Tú puedes Dos Uno Vamos Cuarenta Segunditos Nada más Se vas a llegar Échale Controla tu pedaleo Vamos Veinte segundos Veinte segundos Más Echale Sigo Sigo Tres Dos Uno Abajo Resistencia baja Secocidor Secocidor Me quedo Con manos En tercera Escucha el beat Vamos a empezar A bajar Frecuencia cardíaca Si metimos Bien Nuestras cargas Estamos En un 80% De nuestra Frecuencia Cardíaca Máxima Quédate ahí Vamos A tratar De bajar Aunque sea Al 50% Me quedo Mientras Estamos ahí Podemos Empezar A seguir Practicando Nuestra Técnica Suavecito Suavecito Ya vamos A acabar Vamos A hacer Solamente Tres Minutitos Tratando De bajar La frecuencia Cardíaca No te lo saltes Porque estamos Muy acelerados Suavecito Sigo ahí Tres minutitos Sigo Dos más Suave Estás en resistencia Baja Controla tu cadencia Suavecito Suavecito Seguimos Un minutito Y medio Ya está Bajando la frecuencia Si tienes Pulsón Metro Vete Controlando Me quedo Suave Escucha Suave Voy a ir Dejando El pedaleo Suave Síguelo ahí Un minutito más Aguántalo conmigo Para poder estirar Suave Sigo Voy bajándolo Fíjate Suave Eso Suelto Estiro brazos Cambio Atrás Cambio Cambio Suelto Estira brazos Tres Dos Uno Otro lado Fíjate 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 Me quedo Manas en segunda Bajo Estira Cambio Bajo Me quedo ahí Con mucha precaución Bajamos Bajamos De nuestra Bicicleta Me coloco A un lado Me coloco A un lado Regalame El último Estiramiento Jalo Jalo hacia atrás Toma el manubrio Para que no te caigas Jala un poquito más Tu pie Excelente Siempre es muy importante Estirar Si no empezamos Con muchas lesiones Sale Jalamos Toma mi manubrio Estás haciendo excelente Ya vamos a acabar Voy a tomar mi manubrio Estiro Aunque los codos queden doblados La espalda la trato de mantener recta Tres Dos Uno Regreso Fíjate Pierna Estirada Al frente La de atrás Doblada Jalo Cambio Pierna Estirada Bajo La de atrás Doblada Jalo Junto Piernas Trato de tocar piso Trato de bajar un poquito más Estira tus piernas Estiramos femorales Desde ahí Inhalo Exhalo Otra vez Inhalo Exhalo Fíjate un fuerte aplauso Lo hiciste increíble Muchas gracias por acompañarme Una disculpa porque se me atravesaron mis dos pequeñitos Pero pues en la cuarentena muchos nos sentimos identificados Muchas gracias por acompañarme Y sigan la página de Deporte UNAM En donde hay bastante variedad de activación física Para seguirnos moviendo en esta época de contingencia Mi nombre es Ana Karen Y fue un placer estar con ustedes Muchas gracias 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 Gracias